hola jóvenes como están soy luis enrique su maestro de artística el día de hoy este vídeo va dirigido a los jóvenes de octavo curso hoy haremos algo completamente diferente hoy haremos un trabajo práctico este trabajo práctico consiste en hacer el perfil o el dibujo de francisco morazán esta imagen de francisco morazán que hemos visto tanto en billetes de cinco lempiras como en pinturas y otras imágenes de morazán es básicamente un estilo neoclásico la pintura neoclásica era un estilo pictórico que se promovió en las academias de bellas artes allá por los años 1800 es decir el siglo 19 en el neoclásico se buscaba retomar esos ideales de belleza de los antiguos griegos por lo tanto no se pintaba la realidad básicamente lo que se hacía era idealizar la lo que vemos entonces en la pintura de francisco morazán es un estilo neoclásico donde se busca idealizar la imagen del héroe a continuación entonces vamos a explicar el paso a paso de cómo hacer este dibujo vamos a iniciar nuestro dibujo primero trazando tres secciones iguales es decir vamos a trazar unas líneas que nos van a servir como guías para hacer nuestro dibujo a ojo de buen cubero vamos a procurar que tengan la misma distancia entre sí como pueden ver aquí son una dos y tres secciones iguales en las que vamos a dividir el rostro morazán comenzamos con la parte superior lo que sería la frente hacen un pequeño saque hacia adentro en la segunda sección vamos a dibujar la nariz procuren que la nariz no quede recta como si fuera un deslizadero tienen que procurar que en la parte inferior termine en línea curva en la tercera sección dibujamos los labios imagínense que está dibujando esos sopilotes que usted dibujaba de niño solamente que lo vamos a dibujar de forma vertical hacemos una curva para lo que sería la quijada y aquí tenemos el perfil de morazán ahora bien en la parte superior saliendo de la tercera sección vamos a dibujar el cabello de morazán seguimos en la parte trasera lo que sería la nuca y hacemos el dibujo aquí de los inicios del traje ahora bien en la sección de la nariz vamos a dibujar el ojo recuerden que está de perfil si usted puede dibujar una letra ve perfectamente usted puede dibujar el ojo de morazán solamente que va a ser una letra ve acostada dibujamos el iris y la pupila la pestaña una pequeña rugida en la parte baja del ojo ahora vamos a dibujar la ceja morazán en este caso hacemos la cega la ceja gruesa y termina en punta la fosa nasal una pequeña línea y una pequeña sonrisita y en los labios de morazán muy bien vamos a dibujar lo que sería la oreja básicamente es una letra c al revés dibujamos los detalles de la oreja en la sección de la nariz bien ahora vamos a hacer el cabello de morazán y la famosa patilla de morazán el zapatilla tan distinguida tan peinadita y la parte trasera del cabello muy bien ahora vamos a dibujar lo que sería el saco de morazán aquí dibujamos lo que es el saco un pequeño quiebre de la solapa y la corbata que simplemente un par de líneas para simular esas corbatas que eran básicamente unos pañuelos a marrón bien aquí ya tenemos lo que es entonces el dibujo y el perfil de morazán ahora lo que toca es aplicarle color pueden utilizar pasteles pueden utilizar marcadores pueden utilizar colores lo que tengan a mano para pintar yo les recomiendo los pasteles ya que solamente se aplica un poco puede utilizar el famoso color piel pero si usted no tiene color piel puede utilizar un poco de color naranja observe que solamente aplico un poco en los bordes para posteriormente difuminar con el dedo si no se quiere manchar con el dedo puede utilizar algodón o puede utilizar papel higiénico recuerden este trabajo por favor háganlo despacio con paciencia sin prisa nadie le está sacando carrera disfrútenlo relájese bien observen solamente se aplica un poco en ciertas partes y difuminamos le repito si usted no dispone los pasteles puede utilizar colores o puede utilizar marcadores lo que tenga usted a mano un poco aquí en la quijada difuminamos hacia arriba el último color que usted tiene que aplicar sería el color negro que sería para el cabello y el traje uno de los grandes mitos de morazán es que aparecía de perfil porque supuestamente había perdido una oreja en batalla cosa que es completamente falso solamente analice un poco recuerde que es una pintura no una fotografía si morazán realmente hubiera perdido una oreja en batalla lo que hubiera hecho el pintor era simplemente pintarle la oreja que le hacía falta recuerde que el objetivo del neoclásico era básicamente mejorar la imagen es decir idealizar la imagen si usted era feo lo pintaban bonito si usted era gordo lo pintaban delgado si usted era viejo lo pintaban joven era el photoshop de la época bien aquí estamos pintando el cabello vean que estoy siguiendo la forma del peinado remarco los bordes pinto ahora el saco dejo unas zonas en blanco para simular lo que es el brillo de la solapa la corbata solamente la remarco un poco y por último pintamos aquí el fondo en este caso voy a utilizar un color azul usted puede aplicar el fondo del color que usted quiera eso está a su gusto como dato curioso jóvenes en el siglo 19 se inventa lo que es la cámara fotográfica la cámara fotográfica estuvo a punto de quitarle el trabajo a muchos pintores así que para poder tener más clientela se promueve entonces este estilo clásico recuerden que con la cámara fotográfica usted salía tal como era pero utilizando el neoclásico como estilo pictórico bueno a usted básicamente le hacían las mejoras que usted quisiera como ya le comentaba era como el photoshop de esa época idealizaban su imagen bien al terminar el trabajo no olviden por favor ponerle su nombre y me envía una fotografía vía whatsapp bueno aquí vamos a mejorar un pequeño detalle que es la silueta vamos a remarcar con un pastel café para que resalte mejor la silueta y listo tenemos aquí nuestro morazán terminado bueno eso es todo jóvenes espero les haya gustado el vídeo ya saben me envían sus trabajos vía whatsapp y nos estaremos viendo la próxima semana bye bye se cuidan y y y y y